¿Qué ha hecho, Vuesa Merced? ¿Qué ha hecho? Señor... ...piense, Vuesa Merced, en su alma. Debe arrepentirse. Llevo cuatro centímetros de acero aquí. Deberían estar en mi corazón. ¡Idiota! Entonces estarías muerto. Bien. ¿Estáis dispuestos? Sí. Ven, acércate. Quiero que lo veas todo bien. Si fuera un virus se podría descubrir la vacuna, pero un género es un antígeno extraño y, por tanto, no se puede conseguir una reacción de inmunidad. ¡Ah! Por eso pensaba yo que, a lo mejor, las hijas del Muecas que llevaban los ratones al cuello en una bolsita podrían contagiarse. Si les salían a ellas también abones en la ingle, sería cierto. Un virus. Pero, porque hacía frío en el instituto, no procreaban. Yo se espera a los dos en el limbo, entretenido con mi pedacito de culo. Un cachito como una reliquia. El testimonio de nuestra vida horrible, mezquina, feliz, estúpida, muy original y espantosamente vulgar. Todo al mismo tiempo. ¿Lo entiendes? Es que siento que ha muerto, señora. Hay que ver cómo se ha echado a perder ese muchacho. Un catalán tan guapo, tan inteligente y tan cultivado. Ni inteligente ni cultivado. Pues ahora es un pingajo en una esquina. Una calamidad. ¿Dónde está el joven? ¿Andrés? Sienta y traducir. Sienta y traducir.